En estos días de invierno en Europa, para poder probar un descapotable, se tiene que viajar muchos kilómetros hacia el sur. El esfuerzo y la recompensa del fabricante alemán bien valen la pena. Lo que probaremos es la versión abierta del más joven de los Porsche 911 recientemente presentados, el 911 Carrera Cabrio. Su conducción es ahora mucho más ágil gracias al estabilizador que suele incluirse en los grandes SUVs como el Cayenne. Esta ayuda elimina las inclinaciones y se encarga de que el conductor mantenga el control total sobre los 350 caballos de fuerza del cabrio. Lo que destaca desde el primer momento es la óptica del Porsche. El diseño captura la esencia de las líneas de la versión anterior y al mismo tiempo desarrolla un estilo totalmente nuevo y propio. Gracias a la mayor distancia entre los ejes y a las caídas más cortas de la carrocería, el auto se ve más compacto. Unas tomas de aire más optimizadas mejoran la refrigeración. Comparado con el Coupé, el cabrio es 4 milímetros más bajo y 52 milímetros más ancho, con lo que literalmente flota sobre el asfalto. El maletero se mantiene consecuente con las líneas que todo Porsche debe proyectar. El interior es elegante y ofrece muchas opciones de personalización. En esto, el cabrio y el Coupé son idénticos. Los elementos de control se acomodan en la consola central. Como es tradición en un Porsche, los pasajeros del asiento trasero disfrutan de muy poco espacio. Más potencia y menos consumo fue la premisa en cuanto a motores. Con los ya mencionados 350 caballos, el Porsche tiene 5 caballos más que su predecesor y consume unos 8,4 litros cada 100 kilómetros, un litro y medio menos. El punto central del cabrio es el sistema del techo completamente nuevo. Una vez desplegado, la silueta es idéntica a la del Coupé. Los llamados aros planos hacen posible este parecido. Abrir y cerrar el techo es posible incluso a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Para ello se necesita apenas 13 segundos. El nuevo deflector de viento combina la nueva protección que ofrece la construcción del marco plegable junto con un cómodo sistema eléctrico de funcionamiento. Con solo presionar un botón se levanta un marco y en apenas 3 segundos se tensa una red que se ubica exactamente entre los asientos delanteros y traseros. Está claro que todos los que conduzcan alguna vez un 911 tienen por lo menos una gota de gasolina en la sangre. Al conducir el cabrio abierto, este ofrece un panorama incomparable y el motor bóxer detrás nuestro es todo un goce para los oídos. Según las revoluciones, ruge, explota o chilla, toma impulso con cada cambio de velocidad y reacciona con fuerza a la más pequeña presión sobre el acelerador. El 911 Carrera Cabriolet cuesta 100.000 euros. El Carrera S 115.000. Estos 15.000 euros de diferencia se deben a 50 caballos más de fuerza, un par de 440 Nm, ruedas de 20 pulgadas en vez de 19 y 300 kilómetros por hora en lugar de 284 como velocidad máxima, así como 4,5 segundos de aceleración de 0 a 100.000. Pero incluso el Carrera Básico, con un motor de 3,4 litros, se comporta maravillosamente y permite una conducción al más alto nivel.